En el americanismo y esas frases, sí, y vamos, como dije anteriormente, a recuperar con base en el trabajo y la humildad, esa grandeza, sí, respeto, respeto a uno mismo y respeto al rival, pero sobre todo respeto al aficional, al que paga un boleto y está domingo a domingo y muchas veces llorando y sufriendo, ahí es donde hay que respetar y para eso se requiere trabajo y humildad. Entonces, vamos a dejar un poquito de lado, si vengo del Necaxa o jugué en el Guadalajara, yo jugué en el América y conozco al América por dentro y por fuera, por todos lados lo conozco, sí, y vamos dejando un poquito de eso de lado y vamos a trabajar, vamos a meterle, sí, aquí con frases y con grandeza y todas esas cosas son muy bonitas, pero con resultado, si no, cuál grandeza y cuál nada. Vamos a trabajar con humildad. Repito esas dos palabras, por favor. Humildad y trabajo. Punto.